Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernesitas frágiles, bateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es paz En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Fuerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías durar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba abajo Cam! Mientras ya te amo Juntosomanos Juntos symptoms Subtitulado Juntos Subtitulado Juntos Juntos O Juntos Gracias por ver el video.